Bienvenidos a mis seguintes de Radio Face Ecuador, un saludo a tu amigo Jorge Bonilla y en este espacio de Face Express El día voy a contarte como poco a poco la señora Díaz Salazar al parecer comienza a perder fuerza y poder Pues hasta el mismo gobierno nacional le comienza a dar la espalda y esto lo sabemos Pues uno de los fallos polémicos del CIES, encargado de lo que es la universidad y todo lo que tiene que ver con la educación superior Le manda nuevamente a repetir lo que fueron las elecciones entre la universidad materna y la señora Donde sabemos que están cubriendo y tapando mucho lo que tiene que ver con el supuesto plagio que se confirmó muchas veces Pero sin embargo allí se habría defendido de que no habría cometido más allá que una impericia Sin embargo esto dejaría en el aire hasta el nombramiento del señor decano de la facultad El país exige respuestas y la verdad La fiscal general no solo ha plagiado cuando era estudiante en su tesis universitaria Sino que ahora también denunciamos un nuevo plagio como autoridad en agosto del 2021 Este artículo científico denominado El fenómeno de la corrupción y su repercusión en el estado moderno Publicado por la revista Derecho Penal Central en el año 2022 Quien la publica la Universidad Central del Ecuador Tenía como editor de esta revista al señor Ramiro García Falcone Este artículo científico de Diana Salazar tiene más del 25% de plagio Y lo más grave de esto es que por lo menos el 15% de plagio viene de una tesis del año 2020 Que es de un estudiante de la Universidad Politécnica Nacional Pero aquí lo sorprendente es que la directora de tesis de este estudiante De donde copia Diana Salazar es la hermana de la fiscal general del estado La señora Yasmín Salazar Méndez El resumen que se suele poner al principio de un artículo se refiere al contenido del mismo Este artículo se refiere a la política en el derecho penal frente a la corrupción Pero oh sorpresa, el abstract que es la traducción en inglés del resumen Se refiere a otra cosa que no tiene nada que ver con el contenido del artículo No es posible que académicos hayan salido a defender Que no importa que haya copiado la señora fiscal en el 2005 Bueno, también copió en el 2021 Yo he sido profesora de metodología de la investigación científica desde hace 20 años He dado clases en México, en varias universidades y aquí también en Ecuador También sé que este tipo de errores no pueden pasar cuando se revisa un artículo Entonces aquí hay responsabilidad de la fiscal Pero también hay responsabilidad del editor de la revista y de la Universidad Central ¿De qué parcialidad vamos a hablar entonces en la comisión que se forme Para investigar el plagio de la tesis de la fiscal general del estado? En los países en los que la academia se hace respetar Por ética, un fiscal en la situación de la señora Diana Salazar habría renunciado La fiscal ha señalado en su cuenta Twitter en las últimas dos semanas Ha advertido a varios de sus detractores que tendrán que verse con la justicia La fiscal ha planteado algún tipo de denuncia, ha iniciado algún tipo de acción judicial Contra algunos de sus acusadores, la señora Schettini, la doctora Porras O los miembros del colectivo este llamado Acción Jurídica Popular No aún, nosotros estamos... No aún, o sea, ¿sí lo está pensando? Sí, nosotros estamos haciendo el análisis, tenemos dos escenarios Uno en el campo penal, otro en el campo civil En el campo penal tenemos posiblemente tres acciones Una acción privada por la calumnia Otra una contravencional y otra por una violencia psicológica Vamos a analizar una vez que tengamos el informe de la Universidad Central Que ya podamos hacer el análisis desde la parte administrativa Que corresponde a los abogados que conocen el tema En mi caso que yo conozco, llevo la parte penal de la doctora Diana Salazar Haremos ese análisis y miraremos las opciones que tenemos, las posibilidades Y cuál es la decisión de la doctora Diana Pero hay gente como este señor Ramiro García Falconi Que dejan mucho que desear Que inclusive quiere ser decano de la facultad de jurisprudencia Y hay que decirlo así Haciendo maniobras a su estilo puro y duro Por debajo de las alcantarillas inclusive Pero créanme que hay gente como él Que pueden hacer creer de que el rector esté atado de manos Personalmente no creo que sea así Ustedes saben las relaciones propias del MPB Tienen una agenda propia Tienen un partido político, el PSML Que de alguna u otra manera controla esa estructura Y difícilmente creo yo que sean alfombra de una persona Sin embargo, el Consejo de Educación Superior No ha encontrado razones jurídicas Para esa decisión que han tomado Debo informarles Que en primer lugar se cuestionaba La candidatura a los requisitos Del actual rector Que ganó en el último proceso electoral Lo cual fue desvirtuado Esta decisión tomada por el CES Deben ustedes conocerlo Supuestamente es por una firma Que no aparece en un certificado de uno de sus candidatos Hemos demostrado hasta la saciedad De que esa firma es electrónica Por lo tanto En un proceso de copia o de escáner No salía Verificado en el sistema De la Universidad Central Existe esta firma Estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Central del Ecuador Se movilizaron hacia las inmediaciones del Consejo de Educación Superior En rechazo a la pretensión del CES De desconocer a las actuales autoridades Toda la comunidad universitaria En favor de la democracia Esta es una acción Para legitimar La posibilidad que tiene la UCE De elegir a sus propias autoridades Hemos participado en un proceso electoral Límpido, transparente Y realmente miramos con mucha preocupación Esta resolución nefasta Del Consejo de Educación Superior Que rompe con la autonomía Que rompe también Con esta posibilidad Que nosotros tenemos De participar, como digo Y poner la autoridad que nosotros queremos Lo que tenemos ahora Es un proceso grave De votación del CES En contra de las legítimas necesidades De la universidad Creo que no solamente es en contra De las autoridades Esta es una intervención A la universidad más importante del pueblo Horas más tarde Durante la concentración De la comunidad universitaria El Consejo de Educación Superior Emitió un comunicado En donde aceptaban la denuncia Y disponen que se temen realizar Nuevas elecciones En un periodo no mayor A 30 días Desgobernaron a nuestra universidad Le hicieron caer En una crisis profunda Y es por eso Que la comunidad universitaria Se pronunció Por un cambio En las elecciones Por eso Yo estoy de acuerdo Con ustedes Jóvenes estudiantes Compañeros profesores Empleados y trabajadores Que mi voto Se respeta Con todas estas situaciones Vemos que al parecer No son tan amiguis Como se creía El señor Novoa Y la señora Salazar Vemos que poco a poco Le comienza a ir quitando poder Por si falla Lo de juicio político La puede agarrar de ahí Para tratar de bajarla Porque recordemos Todos estos personajes Están peleando por el poder Por eso desconocen Esta directiva Que habría quedado Que estábamos Y fue puesta Prácticamente por Salazar Digamos así En la morocha Que había puesto incluso Hasta el señor Uno de sus maestros Y principales Que la defiende El señor Ramiro García Sin embargo Ahora se mandan De elecciones Vemos que hay gente Que profece Que no quiere Que se haga esto Que dicen que está mal Sin embargo Sabemos que entre piratas Están ahora Quieren saquear Y ver que más se lleva Para que no Lleguen a las presidenciales Le damos tu like Comparte este video Suscríbete a YouTube Síguenos en las redes Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!